Atención a esta noticia. Hoy ha muerto Herring Kissinger, arquitecto geopolítico del mundo en el siglo XX. Atención, a los 100 años de edad. Ahí tenemos a Descanse en Paz. Tenemos a don Carlos Paz al otro lado de Skype para hablar de este tema. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. Quien no conoce a Kissinger no sabe lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? En el mundo actual y sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Sería inexplicable cualquier cuestión geopolítica en Asia, en África, en Oriente Medio, sin la figura de Henry Kissinger, por supuesto. ¿Qué podemos destacar de Henry Kissinger? ¿Y qué podemos poner como positivo y qué podemos poner como negativo? Bueno, positivo. Estas cosas de evaluar a alguien de esta talla será siempre según el cristal con el que se mide. Lógicamente, para los intereses norteamericanos, pues supongo que habrá sido una figura magnífica, maravillosa, y habrá que darle todo tipo de parabienes desde nuestro prisma, que no somos norteamericanos y podemos analizar esta figura desde la neutralidad. Yo creo que ha sido, a mi juicio por lo menos, francamente, negativa o por lo menos al no poderse explicar sucesos como lo que acaeció en Argentina, en Chile, en Camboya, en Vietnam, en Israel, sin la intermediación de los servicios de inteligencia norteamericanos y la manera en que se hizo, yo creo que el balance es negativo. Luego hay cosas muy curiosas como que se le otorgó el premio Nobel de la Paz a una de las personas que dirigieron golpes de Estado, ataques a los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo, y por lo tanto, según como se mire, pues unos dirán que habrá sido magnífico y otros nefasto. ¿Es Henry Kissinger uno, digamos, de los que llevaba a la vanguardia de todas estas ideologías globalistas actuales, la del cambio climático, la ideología de género, la reducción de los nacimientos, etcétera? Más allá de toda la labor como secretario de Estado, que fue desde el 69 al 77, yo creo, más allá de todo este tipo de cosas por las que hay que evaluarles, hay que saber que estuvo muy relacionado a la figura de Rockefeller, a ese club Bilderberg, a esa corporación RAN, empresarial, tecnológica y militar, y dentro de esas relaciones que él tenía con estas organizaciones, existe esta relación con todas estas corrientes disolventes que nos están inundando y que hoy se conoce como lo WOC. Gracias.